El emprendimiento es una de las cosas que yo más he amado en la vida. Creo que desde muy niña siempre me he caracterizado por inventar cosas, por crear cosas, por tener ideas súper locas. Y últimamente en las tareas que he tenido que desarrollar de la universidad me he dado cuenta de que definitivamente Dios no pudo haberme dado una carrera más afín a esa personalidad que tengo de ser creativa, de querer tener lo mío, de hacer productos, de brindar servicios que sean de gran bendición para otras personas, como él ha permitido que yo lo evidencie en estos últimos tiempos. Tengo la gran fortuna de conocer que muchas de ustedes son mujeres que quieren emprender, que son mujeres que quieren tener sus propios negocios, que desean con su alma trabajar desde casa y poder estar pendientes de sus hijos. No se imaginan cuánto me identifico con ustedes porque creo que en algún momento han podido ver a través de este canal diferentes testimonios o diferentes videos en donde yo les he explicado que ya llevo algunos años trabajando desde mi casa y que mi transición para poder lograr una estabilidad económica como la que tengo ahora me costó y me costó mucha dependencia de Dios. Yo no paro y continúo con la mente llena de ideas y de muchas cosas porque me encanta el emprendimiento. Entonces me siento súper honrada de poderles traer este video desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de lo que Dios quiere y es la confianza en Él para comenzar a emprender. Hola, hola, ¿cómo estás? Mil y mil gracias por estar aquí otra vez una semana más en este canal. Si tú eres nueva y no me conoces, mucho gusto, yo soy Estefani Manrique y todas las semanas me paro aquí a hacer videos que edifican tu vida y que te llevan a crecer espiritualmente y a desarrollarte personalmente de una manera más efectiva. Llevamos más o menos un mes desarrollando una serie que se llama Valientes y Esforzadas. Ya desarrollamos el tema de profesión y vocación, si tú no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arriba para que vayas y lo mires. Y en este momento estamos tratando el tema de trabajo. La semana pasada hablamos sobre las decisiones en el trabajo, cómo saber si lo que yo quiero es también lo que Dios quiere, si está bien tomar la decisión de trabajar afuera o cambiar de trabajo y hacerlo desde mi casa, si está bien emprender, si... Bueno, todas estas decisiones que tienen muchísima relación con el trabajo las hablamos en este video que también te invito a verlo. Aquí arribita te voy a dejar las sugerencias. Hoy el video, es que amo este video porque me encanta, me encanta hablar sobre... Me encanta mucho hablar sobre emprendimiento. Me gusta muchísimo. Así que sin más rodeos vamos a empezar con el video. Bueno, yo creo que desde el momento en el que Dios a mí me permitió quedarme sin trabajo, creo que ha sido la mejor bendición de mi vida, aunque en ese momento no lo entendí y la pasé tan mal. Ahora puedo entender de que sí, eso no me hubiera pasado, Dios no me hubiera permitido despertar este espíritu de rebuscar, de emprender, de crear, de hacer y mejor dicho, de muchas cosas que ya les voy a seguir contando en el transcurso de este video. Pero recuerdo muchísimo que mi confianza para emprender un nuevo camino en mi trabajo se basó en lo que dice Mateo 6, 26, 23. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, me gusta mucho esa traducción, que dice así, Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón con todo su lujo se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste hacia la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes. Gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿o qué vamos a beber? ¿o con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Yo leo este versículo y se me hago el ojo porque fue lo que me hizo decidir hace cuatro años creerle a Dios en que Él era mi proveedor. Yo me quedé sin trabajo y cuando en esa época me quedé sin trabajo justo se me vino la separación, me tocó aplazar la universidad, o sea, literalmente quedé en una situación y en una posición en donde regresé a casa de mi papá con mi hijo y con mi ropa y sin un peso en el bolsillo. Pero tenía esa garantía de que si Dios se preocupaba de verdad por su creación sin que ellos sembraran, trabajaran, ni cosecharan nada de aquello. Cuanto más Dios iba a darme a mí lo que Él ya sabía que yo necesitaría en un futuro, así yo no se lo dijera. Fue cuando tomé la decisión de creer en eso y también porque de alguna manera había escuchado la frase de dar pasos de fe. Y cuando pasé por esa situación me acuerdo mucho que yo estaba en la ventana del apartamento en donde vivía en ese momento y le dije al Señor yo te voy a creer. Miren, la palabra del Señor está llena de promesas. Ya les había explicado en un video anterior que no está bien como enfocarnos en Señor, dame una promesa, una promesa, una palabra, o no sé qué sobre esta situación específica. Y yo me voy a guiar por esa promesa y si no me la das entonces no voy a seguir adelante o lo que sea. Porque las promesas ya fueron dadas hace miles de años y están en la Biblia. Y todas esas promesas son tuyas. Todas te pertenecen. Hablábamos en un video anterior acerca de si elegir nuestro trabajo o meternos de lleno al ministerio. Y algo que me pareció muy curioso en ese momento en el que estaba grabando era que Dios traía a mi mente creo, estoy completamente segura que era como esa revelación de que lo uno o lo otro igual es un trabajo. El obrero es digno de su salario. A veces es tan difícil poder confiar en que Dios nos va a sostener cuando vamos a decidir o a meternos de lleno dentro del ministerio o dentro de su obra y en un ministerio específico. Creo que si comparamos ese miedo con el miedo de emprender un negocio o sea, es que son casi iguales. Porque tú no tienes la completa certeza desde el comienzo que vas a tener un básico como generalmente uno está acostumbrado cuando trabaja para otras personas. Pero yo creo que ese momento es el que tú necesitas pasar para aprender a depender completamente de él y creer en que él es ese proveedor. Quizá tú en ese momento estás pasando por una situación económica o no sé relacional en tu trabajo o lo que sea que estés pasando ahora y digas señor, yo quiero mi quiero mi emprendimiento yo quiero que tú me permitas hacer esta obra yo quiero que tú me permitas hacer esto esto y esto pero puede que estés como en la incertidumbre ¿será que sí es tu voluntad? ¿será que sí debo esto? ¿será que sí debo lo otro? Y ahí es donde yo voy a hacer énfasis en lo que hablamos en el video anterior sobre la toma de las decisiones en nuestra área laboral y es que en un pedazo de ese video les dije que una de las maneras de entender si lo que tú querías era lo mismo que quería Dios era cuando aquella motivación correcta nunca contradecía su palabra hay muchas maneras de emprender y ahorita las redes sociales y el mundo digital está explotando de una manera increíble ciertos tipos de modalidades de trabajo en casa de dinero pasivo como lo mencionaba anteriormente ya el trabajo de oficina se está trasladando 100% a trabajo virtual pero así como tú debes tener la motivación correcta para tomar una decisión sobre tu vida laboral sobre tu trabajo si cambiarte o no si trabajar afuera o estar desde tu casa para estar más tiempo con tus hijos así mismo debes mantener esa motivación correcta para saber en qué vas a emprender en qué vas a gastar tu tiempo en qué vas a gastar tus recursos y por qué te hablo de las motivaciones porque las motivaciones correctas es lo que nos acerca más a la voluntad de Dios y a lo que hay dentro de él cuando yo aprendo a evaluar si tengo la motivación correcta o si no identifico rápidamente cuando las cosas vienen de él o cuando no vienen de él un ejemplo que te voy a poner que también lo hablé en el video anterior es que cuando tenemos esa motivación o eso que nos mueve por dentro en este caso del emprendimiento de qué voy a poner este negocio porque me voy a poder ir en plata porque mire si ese compró este carro último modelo con dinero fácil o invirtiendo no sé cuánto y entonces en dos días lo recupero de esta manera y yo también lo voy a hacer creo que no tenemos la motivación correcta pero si por el contrario comprendemos que cuando nos esforzamos en nuestro trabajo así como dice proverbios vamos a tener una recompensa y vamos a cosechar aquello por lo que hemos trabajado obviamente el dinero va a durar más tiempo y no se nos va a ir entre los dedos entonces cuando tú vas a empezar un emprendimiento yo tengo una sorpresa para mostrarles más adelante que tiene mucho que ver con esto de emprender las cosas fluyen y te acercas más a la voluntad de Dios nunca emprendas un negocio con la intención de hacerte rica de hacerte rico de pasar por encima de los demás de demostrarle a los demás de que tú sí puedes y que ellos no nunca entres con una intención negativa algo que me ha ayudado para crecer en este tema de trabajar desde mi casa de hacer mis propias creaciones de emprender mis propios proyectos ha sido la pasión y la vocación y eso también fue algo que tuve que aprender porque el señor a mí me enseñó que el dinero tiene que ser una consecuencia que llega a tu bolsillo cuando tú haces lo que amas y cuando está enfocado en bendecir a los demás yo admiro muchísimo a aquellas madres que son solteras de verdad son una inspiración para mí que se la han jugado toda por emprender sobre todo para poder estar más tiempo con sus hijos son de verdad unas berracas como decimos aquí en Colombia y yo me identifico y me siento súper inspirada por aquellas mujeres porque he aprendido mucho me han enseñado bastante en esta área y siempre tengo en mi mente en que si Dios a esas las ha bendecido de esta manera porque han tenido las motivaciones correctas y como las han tenido han permanecido también Dios lo puede hacer conmigo y por ende si Dios lo está haciendo conmigo obviamente lo va a hacer con ustedes así que niñas yo las animo con todo mi corazón para que si ustedes tienen ideas que les están explotando la cabeza no se den por vencidas y háganle caso al Señor empiecen a evaluar si esas motivaciones están de acuerdo a lo que dice en la palabra de Dios si eso está dentro del corazón de Dios pidan consejo de personas que tienen un poco más de experiencia en estos temas de emprendimiento para que ustedes puedan desarrollarlo de manera efectiva no se limiten porque no tienen dinero ¿saben por qué? porque yo he aprendido que cuando algo viene de Dios se da solo y yo no tengo que mover ni un dedo para darme cuenta de que él me está abriendo una puerta ya se los expliqué la vez que les conté cómo él me ayudó cómo se dieron las cosas para que yo volviera a retomar mi carrera profesional y él ha sido muy bueno porque me ha permitido a eso hacer de manera alterna un proyecto de emprendimiento muy bonito que tengo por presentarles más adelante todavía no se los puedo contar que yo sé que les va a encantar y lo van a amar sobre todo porque él las va a bendecir un montón y las va a ayudar con su desarrollo personal y la crianza de sus hijos así que yo espero que esto haya sido suficiente para que tú tengas paz en este momento si estás pasando por una situación frustrante así de que tienes ideas quieres emprender quieres hacer algo con tus propias manos porque tienes esa esencia ese fuego esas ganas quédate tranquila porque con esto si tú estás viendo este video y estás pasando por esto yo estoy completamente segura de que Dios ha utilizado estas palabras que él me ha permitido decirte como una confirmación de que algo grande viene para ti y que esa provisión que tú necesitas para comenzar ese emprendimiento ese negocio va a llegar así que sigue confiando en Dios déjame en la parte de abajo los comentarios de aquellos negocios cosas que te gustaría emprender porque yo soy fan de leer sus comentarios y de conocer sobre sus vidas recuerden que su amor debe ser inagotable como el de Papito Dios que nos vemos por mis redes sociales y en un próximo video un abrazo chao y y y y y y y y y